El Centro Ocupacional de Formación, Oportunidades e Inclusión Laboral de Apadis organiza su primer Mercadillo Solidario de la Primavera. A su clásica edición navideña se suma ahora una iniciativa que pretende dotar de habilidades laborales a las más de 100 personas con discapacidad intelectual a las que va dirigida. Un programa con el que aprenden una serie de técnicas artísticas que permiten realizar artesanía y trabajos que conllevan gran precisión a la hora de hacer este tipo de manualidades, como son la elaboración de cuadros con material reciclado, artesanía de madera, pintura, decoración de macetas o la elaboración de jabones de glicerina. Nosotros estamos formando para el mundo laboral a las personas, de forma que no consiste solo en aprender a lijar una madera, sino en organizar bien el trabajo, en trabajar en equipo, en tener organizado el trabajo y limpio el puesto de trabajo, en recoger los elementos y todas esas habilidades que luego en el mundo laboral, en el trabajo, en la empresa nos van a exigir, como pueda ser la puntualidad, el llegar limpios y aseados al trabajo, etc. A lo largo de toda la jornada del viernes 26 de abril hasta las 7 de la tarde estará disponible en las instalaciones de Apadis de la avenida de Aragón número 14 de San Sebastián de los Reyes. Con las ventas se invertirá en nuevo material y cada pieza se puede solicitar por encargo. Una oportunidad única de conocer el trabajo de estos artesanos y llevarse a casa piezas preciosas y regalos muy especiales.